hola cómo están miren voy a estar preparando una deliciosa sopa de tortilla yo sé que este vídeo ya lo había grabado pero ahora se los quiero enseñar más a detalle para que ustedes vean cómo va y pues aquí ya vieron que puse a cocer pollo son dos pechugas de pollo le puse cilantro ajo y sal para que ya vaya tomando gusto la sopita para que nuestra sopa tenga colorcito vamos a poner estos tomates a asar cuando ya estén así bien asaditos vamos a comenzar allá a prepararlo verdad por acá tengo chile ajo cebolla y le voy a estar poniendo dos tortillas estas tortillas son para que tenga espesor acá también tengo el caldo del pollo y le voy a estar poniendo unas cuantas hojitas de orégano todo lo que les mostré ahora lo voy a licuar y a mí me gusta licuarlo en dos partes aquí ya le puse la mitad del tomate y también la mitad del chile una tortilla un ajo porque pues los cocidos ya se los había sacado verdad solamente le pongo el caldo del pollo y el cilantro que le pusimos para cocer ese sí se lo voy a poner así que ahorita vamos a licuarlo después de haberlo licuado a mí me gusta pasarlo por un colador así poquito a poquito lo voy colando hasta obtener toda la sopita miren así es como me quedó y pues cuando la lleve al fuego esto va a agarrar espesor pero antes voy a freír la tortilla miren en esta ocasión encontré de esta sé usar de otra pero no importa siempre va a quedar bien rica así que en una cacerola con aceite vamos a poner la tortilla para que se vaya friendo y a mí me gusta freír primero la tortilla porque la sopa me gusta comérmela calientita así que miren así es como me va quedando lo voy a seguir haciendo y luego ya les voy a enseñar a ustedes como pueden ver aquí ya casi termino miren me falta bien poquita nada más esta me falta para terminar así que ahora sí voy a poner la sopa y esto no se complica uno porque como ya le había puesto sal nada más la pongo a hervir y está lista miren ahí tengo el pollo deshiladito aquí tengo la sopita que está calientita también tengo queso duro rallado tengo aguacate cilantro con cebolla y pues la tortilla no me digan que no se antoja porque sí se antoja así que voy a comenzar a preparar mi platito miren aquí tengo tortilla que es lo que se pone primero verdad y pues le voy a poner pollo ahí es la cantidad pues que uno desee después del pollo ahora sí le voy a agregar la sopita miren está bien espesita y la verdad el colorcito no se diga que la verdad quedó súper rica y por acá le estoy poniendo el queso miren rayado pues lo rayó mi hijo por eso se ve así y pues también lleva crema este opcional pero este queda bien bueno así también aquí le estoy poniendo el cilantro con la cebolla y pues el aguacate no se diga es un plato súper rico para prepararlo verdad y miren la sopa está espesita y pues este gracias por haberme acompañado espero que les haya gustado este vídeo y pues nos vemos en la próxima cuídense mucho y que dios me les bendiga